Declarar al mundo como zona de paz. En tal sentido, expresamos nuestra preocupación por el considerable número de conflictos armados que azotan a la humanidad. Muchos de ellos promovidos por las transnacionales de la guerra, pero también por el afán de imponer un orden político y económico mundial, funcional a los intereses del capitalismo. Estos conflictos traen consigo un gran costo humano y en pocos casos, y en no pocos casos más bien, la destrucción de nuestro patrimonio cultural. El presidente Luis Arce propuso otros 13 planteamientos ante la 77 Asamblea General de las Naciones Unidas, en contra de las armas de destrucción masiva, sustituirlas por una justa compensación económica a los países pobres del mundo, contra la mercantilización de la salud, sistemas universales de salud. Propone además un programa global de soberanía alimentaria en armonía con la Madre Tierra. A la crisis alimentaria debemos anteponer urgentemente un programa global de soberanía alimentaria, que garantice a los pequeños productores mejores condiciones para la producción. Ello implica el acceso a semillas, fertilizantes, tecnología, infraestructura, créditos y diversas formas privadas y comunitarias de acceso a los mercados, pero también mejores condiciones de vida en sus comunidades, en plena armonía con la Madre Tierra. Quinto, reconstruir las capacidades productivas y económicas de los países de la periferia, golpeados por la irrefrenable lógica concentradora del capital. La crisis climática, según Arce, requiere responsabilidad, solidaridad, armonía entre seres humanos y la naturaleza, y no la usura. En el tema del litio, el presidente propone su industrialización para beneficio de los pueblos y la transición energética, además de fortalecer los mecanismos, interacciones para un trato preferencial para los países sin litoral. Finalmente, propuso declarar el diseño de la despatriarcalización para luchar contra toda forma de violencia a las mujeres y niñas.